Quiero un hombre de verdad Convénceme, demuéstrame, hazme sentir que soy la única mujer Abrázame, después de hacerme el amor y hazme creer Que tus palabras no están llenas de mentiras Convénceme, demuéstrame, que en realidad no harás un hombre en un fatal Que serás fiel y que jamás vas a dejarme de adorar Y juro amarte por el resto de mi vida He caído en otros brazos Con promesas, con engaños Solo me hicieron llorar Estoy harta de fracasos Quiero un hombre, no un payaso Quiero un hombre de verdad Convénceme, demuéstrame, hazme sentir que soy la única mujer Abrázame, después de hacerme el amor y hazme creer Que tus palabras no están llenas de mentiras Convénceme, demuéstrame, que en realidad eres un hombre en un fatal Que serás fiel y que jamás vas a dejarme de adorar Y juro amarte por el resto de mi vida No me digas que me quieres Que por este amor te mueres Que hasta el cielo me darás Si es verdad que tú me amas Quiero hechos, no palabras Yo no caigo así nomás Otros labios he probado Y entre besos me juraron Lo que no pudieron dar Estoy harta de fracasos Quiero un hombre, no un payaso Quiero un hombre de verdad Convénceme, demuéstrame, hazme sentir que soy la única mujer Abrázame, después de hacerme el amor y hazme creer Que tus palabras no están llenas de mentiras Convénceme, demuéstrame, que en realidad eres un hombre en un fatal Que serás fiel y que jamás vas a dejarme de adorar Y juro amarte por el resto de mi vida He caído en otros brazos Con promesas, con engaños Solo me hicieron llorar Estoy harta de fracasos Quiero un hombre, no un payaso Quiero un hombre de verdad Convénceme, demuéstrame, hazme sentir que soy la única mujer Abrázame, abrázame, después de hacerme el amor y hazme creer Que tus palabras no están llenas de mentiras Convénceme, demuéstrame, que en realidad eres un hombre en un fatal Que serás fiel y que jamás vas a dejarme de adorar Y juro amarte por el resto de mi vida